¡Suscríbete al canal! 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 Muy buenas tardes y muy buen provecho a todos los que ya están comiendo esta hora. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, a veces los cambios salen y a veces no funcionan. Por algún motivo mandó lo quitó a De Buen y metió al venado. No funcionó, efectivamente el equipo pareció partirse en dos. Pero luego el ingreso de Dan Marcos, pues no solamente corrigió lo que se estaba perdiendo, sino que le dio vida. Porque se movía por todos lados. Yo lo veía por todos lados. Y además con un índice y el mismo bárbaro. Y al final el gol que se logra ya sobre el tiempo, pues es el resultado de estar ahí peleando siempre. Yo creo que va a ser una cancha difícil esta. Comienza a haber hombres claves en el Puebla, no sé si coincidan, perdón, Segundo Castillo me parece que es un hombre formidable en cuanto a liderazgo. Pero luego la media cancha, los tres contenciones han hecho un Noriega de Buen y el Castillo, Segundo Castillo. La verdad, muy bien, y yo creo que Puebla se basa en eso. Yo pienso que Puebla va a ser más difícil para Puebla ganar adentro que ganar afuera. Yo creo que afuera, basado en la defensa que está muy bien estructurada, en sus tres medios de contención que la están rompiendo y con dos delanteros muy peligrosos, puede ser peligrosísimo afuera, mucho más que adentro. Pero también hay otra cuestión, Emilio, compañeros. Muchos se van con la idea de que Puebla como juega con tres contenciones, es un equipo que está atrás, que está tirado atrás, que no genera, que no produce. Y no es cierto, es un equipo que busca recuperar el balón, quitárselo al contrario, pero arma sus jugadas también desde abajo. Son apoyadores, llegan, veamos el caso de Diego de Buen, qué terreno nos pisa, el de Noriega qué terreno nos pisa, el de Segundo Castillo también por donde anda. Es decir, no es un equipo defensivo, eso de que tú juegues con tres contenciones no es que forzosamente estés tirado atrás. Oye, lo que pasa es que no son contenciones los tres, lo que se puede apreciar en el partido es que dos son medios volantes. Sí, pero terminan jugando así. Sí, pero no son tres contenciones, porque entonces sí tendría siete defendiendo más el portero. De modo que yo creo que la estrategia de Manolo es, tomando en cuenta la salida que tiene Noriega, lo que dicen de Segundo Castillo coincido con ustedes. Qué buen jugador, la verdad es que yo no esperaba que tan rápido se adaptara. Ahora me da la impresión de que el que queda clavado realmente de contención es uno y los otros dos son medios volantes que cuando no tienes el balón, pues obviamente estás defendiendo. Digo, el mismísimo delantero a veces baja a defender, pero me da más la impresión de que es un solo contención y dos medios volantes. Bueno, la prueba es que antes Noriega había fallado un gol, una jugada que la falló, se hizo bolas con el venado. Que se agrega mucho al ataque Noriega. Esa es la prueba que están buscando el arco, ¿no? Contrario. Sí, no se hablan ahí, pero Noriega está pisando el área. Ahora, no son defensivos que cuando Manolo hace el cambio, saca a De Buen y mete al venado. ¿Para qué era? Para atacar más. Se supone. Para que desbordara y lo consigue. Y ahí hay una grieta que queda, ¿no? Claro. Da la impresión de que el equipo queda en dos partes. Ya no había unión entre la parte de atrás y la parte de atrás. Porque el venado no hizo su trabajo como lo tenía que hacer. Puede ser. Definitivamente. Ahora es cuestión de tiempo. Menor calcula. Pero el tiempo, ¿cuál? Si el tiempo, fíjale, síguele, síguele la ruta al venado en las últimas tres temporadas. No da una. Absolutamente. A ver, a ver, don Emilio. En estos micrófonos. Está siendo muy severo con el venado. Usted había dicho que en el caso de Borja era un caso perdido. Y ahí está Borja. Yo creo que hay que darme tiempo a Manolo y al venado para que le encuentre perfectamente la posición. Y le encuentre qué es lo que quiere del venado. El venado no creo que sea un mal jugador. Yo creo que ya Manolo le encontró la posición al venado. No me va a decir que en la banca. En la banca del lado derecho. Yo creo que ya lo veo. Ahora, sí da la impresión de que, digo, al menos de Borja todavía tiene buena edad como extranjero. Qué bueno que está produciendo. Coincido, fíjate, espeluznante, pero coincido con Emilio. No necesariamente que ya se acabaron las épocas del venado, pero sí siento que está en la parte final de su carrera. Pero muy final. Muy final. Probablemente pueda aportar. Pero yo también coincido en algo. En que Manolo es un director técnico muy experimentado, es paciente, sabe lo que quiere y sabe cómo conseguir de los jugadores lo que él necesita. A ver, ¿en qué momento mete al venado? ¿Perdón? ¿En qué momento? En el momento que Manolo dijo, tengo que atacar porque tengo que ganar. Lo meten por ahí de 1.60 y tantos. Hay que analizar dos partes. Bueno, estaba ganando 1-0 cuando entra. Estaba ganando el Puebla. Estaban empatados. No, estaban empatados ya. Sí. Sí, estaban empatados. Lo que te digo, mira, los campos, la idea de Manolo es... Vamos a hacer una pausa, don Emilio. Hacemos una pausa. Vamos a hacer una pausa y regresamos con ese asunto de cómo está jugando el Puebla. Es breve, participe con nosotros, 232-800, la cuenta de Twitter, arroba Tribuna Deportes. Volvemos.